con trabajo y con los valores que tenemos, si era posible. Así que muchísimas gracias de corazón a todos, espero que lo disfrutemos. Nosotros somos en general de pensar lo que hacemos al día siguiente, cuando ya ganamos, bueno listo, ya ganamos, ahora es lo que toca hacer. Disfrutemos por un tiempo de esta victoria, que no es una victoria, como dije hoy en gabinete, que tenga nombre y apellido, para mí es una victoria de los bonaerenses, y con esto quiero cerrar. En el 2015, cuando empecé a recorrer el camino para ser candidata, primero había un total escepticismo, incluso de mí misma, de que la gobernación era algo posible. A medida que fue pasando el tiempo, los bonaerenses primero me demostraron a mí que empezaron a crecer ellos, incluso antes que yo, que esto podía ser realidad. Y nos sorprendieron y nos emocionaron, que ya anoche de octubre de 2015, a todos nosotros, eligiéndonos. Y empezamos un camino donde también había mucho escepticismo sobre si íbamos a poder gobernar. Y también volvimos a empezar a recorrer ese camino con un enorme sostén de cada uno de ellos. Y en ese camino dimos muchas peleas que no se habían dado nunca. Y muchas las conseguimos. Contra la opinión de un sistema que formó parte de la política de la provincia y selecciona un tamaño. dice,